Parece una bolsita, pero está muy coquetito. Aquí para colgar las llaves. Me encanta el tamaño. Y el color, ¿no? También se ve como muy llamativa. También en la parte de enfrente viene bastante amplia. Ay, está padre, me gusta. Trae su asa y también igual viene bastante amplia, perfectamente forrada. Los terminados también vienen bien cocidos. La humedad hace que los cierres se hagan feos. Y nosotros, exacto, nuestro material para nada. Bueno, un caluroso saludo de parte de Zucar, la novedad de Zucita. Y el día de hoy estamos por acá con esta tienda que lleva por nombre como Grace. Les voy a hacer actualización. Por supuesto, ustedes ya lo conocen y saben que todo esto es la calle República de Colombia. Ellos están en el número 60. Y si yo veo de frente la tienda, hacia mi mano izquierda, voy a encontrar la calle República de Argentina. Como referencia. Y del lado opuesto voy a encontrar la calle del Carmen, que es aquí. Están más cerca de la calle del Carmen, chicas. Pero, pues por los dos lados tienen muy buen acceso. El metro más cercano por aquí, pues es Lagunilla. Y vamos a pasar. ¿Nos va a atender la señorita? Lulu. Hola, mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde se ubican? Estamos en la calle de República de Colombia, número 60, en el interior 101. ¿Cómo se llama la tienda? Se llama Grace Momos. ¿Y qué tienen para ofrecernos a esta ocasión? Nosotros manejamos lo que es la bolsa de dama, carteras, monederos. Y manejamos para caballero, manejamos escolar y muchas novedades para que nos visiten pronto. Claro que sí. ¿Por dónde empezamos en esta ocasión? Mira, si gustos podemos empezar por todo lo que exhibimos en la parte de afuera. Aquí manejamos todo lo que son las bolsas para celular, las que están ahorita mucho de moda, que es únicamente para guardar los celulares. Tenemos de varios precios, varios colores y tenemos bastantes modelos. Tenemos de precios desde 50 pesos hasta 185 pesos dependiendo los compartimentos y el modelo de la bolsita. La calidad que nosotros manejamos para todos los modelos es la misma. Lo único que va cambiando son los cerrajes o los compartimentos o el modelo. Por eso son los diferentes precios. En todas estas, como son por ejemplo así, mira, podemos ver que son para guardar el teléfono en la parte de enfrente. Y por la parte de adentro manejamos, tienen como con la cartera, con los compartimentos para las tarjetas, monederos, los billetes y cositas que queramos guardar. Es algo sencillo, únicamente como para ir al super y esas cosas. Pero se ocupan bastante y hay bastantes, bastantes modelos y colores muy surtidos. También manejamos este tipo de bolsitas que ya son un poco más grandecitas. Estas vienen a tres compartimentos. Están súper espaciosas. Igual de la misma manera, viene el compartimento para poner algunas cositas extras, para las tarjetas, monedero, el celular. Súper, súper espaciosas. Y estas las tenemos en un costo de $130 pesos al mayorejo. Y las manejamos la mayoría en cinco colores. Por ejemplo, esta viene negra, rosa, coral, gris y café. Son colores muy básicos. Y modelos en tendencia. Y modelos, exacto. Tenemos todo, por ejemplo, este estilo. Este es otro modelo. Esta viene con el compartimento para el celular. En la parte de enfrente. Monedero. Y ya por la parte de adentro ya es una bolsita que trae también igual compartimentos para tarjetas y para echar algunas cosas que nos gusten. Ese modelo tiene un tono como metálico. Está precioso. Esta la tenemos en $140 pesos al mayoreo nada más. Y viene igual en rojo, café, negro, beige. Igual también colores de moda. Está súper bonito ese modelo. Mira, por aquí tenemos, por ejemplo, las carteras de personajes. Estas las tenemos en $50 pesos al mayoreo. Y también vienen en varios personajes. Todo totalmente original. Dinos, ¿cuánto es aquí su mayoreo? El mayoreo es a partir de tres piezas, pero les podemos vender desde una pieza, solamente que les aumenta $20 pesos. ¿Tres piezas del mismo modelo o...? No, pueden ser diferentes modelos de toda la tienda. De toda la tienda. Exactamente. Manejamos también lo que son esas lapiceras de peluche para niñas. Estas las tenemos en un precio de $25 pesos. También igual vienen amplias, con personajes para las niñitas. Vienen forradas por dentro. Muy, muy espaciosas. Y todas vienen así como que para niña. Y las manejamos en 10 figuritas diferentes. Te voy a empezar a mostrar lo que son todas las carteras que manejamos. Manejamos diferentes estilos de carteras, pero por ejemplo, si empezamos con estas, son las que son más prácticas y las que tenemos un poco más vendibles. ¿Por qué? Porque traen varios compartimentos para carteras. Viene el monedero en la parte de adentro. Y viene un monedero extra en la parte de atrás. Viene también muy, muy espaciosa. Y lo que buscamos es que tenga varios compartimentos por si manejamos varios estilos de cartera. Esta, por ejemplo, es satinado, pero tenemos estas que son un poco más de tipo tactopiel. Y estas que son, por ejemplo, un poco más como de gamusita. Igual, todas vienen al mismo estilo, con varios compartimentos por la parte de adentro. Igual, con el espacio para monedas. Y las manejamos en muchos colores. La mayoría, tenemos varios modelos en este estilo y los manejamos de 5 a 6 colores por modelo. Y tenemos varios estilos. Por ejemplo, también manejamos esta. Esta es práctica porque viene con su monedero desprendible para que lo podamos utilizar por separado. Y aparte, la cartera que igual cuenta con los compartimentos para tarjetas, para billetes, en la parte de atrás. Y el monedero. Esto es muy práctico porque si queremos únicamente llevar el monedero a la tienda, pues ya nada más los desprendemos y listo. Igual, también la manejamos en 5 colores diferentes. ¿Qué precio? Este modelo lo tengo en $110 pesos al mayoreo. Y estas de acá las tengo en $115 pesos al mayoreo. Por ejemplo, estos dos modelos que tenemos aquí, los manejamos en cajita. Vienen en su cajita ya para regalo y su estuchito. Ajá, y algunos de los demás vienen solamente así como que en una bolsita de tipo celofán. Pero algunos sí los manejamos en caja ya para que estén más este... Tienen una mejor presentación. Exactamente. Ese también igual es un tarjetero, pero también es un tarjetero desprendible. Igual viene con su monedero en la parte de adentro. Viene con su jaretita para poderla cargar sin ningún problema. Y también la manejamos en 5 colores diferentes. Y esta la tenemos en un precio de $50 pesos al mayoreo. Este modelo lo tenemos de oferta. Tenemos en esta ocasión varias ofertas que estoy segura que si vienen a checarlas les van a encantar. Este modelo también, mira, viene con varios compartimentos. Todo el material que nosotros trabajamos se llama curpiel. Es un grado abajo de la piel. Es un material de muy buena calidad. Y es muy recomendable y duradero. Sobre todo los terminados que tenemos son muy, muy buenos. Nos fijamos justamente en todo eso. Esta la tengo en un precio de $95 pesos al mayoreo. Y viene a dos vistas, que es el monedero en la parte de atrás y la cartera en la parte de enfrente. Igual también la manejamos en 5 colores diferentes y en 2 estilos diferentes. Entonces, para la calidad que manejan, por supuesto, el precio está fenomenal. Porque son de esas piezas que no tan fácil se les van a descalapelar. Por ejemplo, ya ven que la bolsa económica, sobre todo la china, la usa uno, tres, cuatro veces. Y ya se hizo feita de las orillas, sobre todo. Que se les van como que descalapelando. Exacto. Aparte de que nuestros cerrajes están muy bien fabricados como para la humedad. Porque tenemos muchos clientes que son del puerto y es lo que nos dicen. La humedad hace que los cierres se hagan feos. Y nosotros, exacto. Nuestro material para nada. Esta, por ejemplo, es una cartera mediana de dos cierres. Igual lo mismo viene con sus compartimentos. Con el compartimento para celular y su jareta para poderla colgar en la mano. Igual la manejamos en 5 colores diferentes. Y esta también la tenemos en un precio de $50 pesos. También la tenemos de oferta. Este es un modelo nuevo. Es más pequeño que esta. Viene a dos cierres igual. Pero este sería ya nada más como si fuera un... Como más monedero. Mira, también viene con su compartimento para monedas, para tarjetas, para algunos otros papelitos que queramos meter. Esta la tengo en $75 pesos al mayore. Igual también la manejamos en 5 colores. Están súper bien las ofertas. Son de calidad. Y bueno, las ofertas me imagino que es hasta agotar existencias. Exactamente, sí. Solamente cuando se termine, se acabó la oferta. Se acabó la oferta. Así es. Y de este estilo, pues en tamaño manejamos igual varios modelitos. Como por ejemplo estos de charol, que igual vienen con sus compartimentos para tarjeta, para billetes. Y el monedero en la parte de atrás, igual manejamos varios estilos y están entre los $60 y los $75 pesos con diferentes modelos. Este de charol, ¿qué precio? El $75. Está precioso. Por ejemplo, miren este, trae su colguitito aquí que le da un toque así muy especial. Como más femenino. Y manejamos también los chiquititos. Estos son básicos. Y es lo mismo que uno grandecito. Igual trae aquí y trae su compartimento para billetes. Son un poco más sencillos por el tamaño, pero también son muy útiles. Y estos los tenemos en $55 pesos al mayoreo. Y también lo manejamos en tipo piel y en charol. Vengan ustedes a ver los diseños físicamente. Están preciosos. A lo mejor la cámara no les hace tanta justicia. Pero miren, no sé si alcanzan a apreciar la textura del material. Se ven súper, súper bonitos. Mira, si gustas podemos pasar del otro lado. Tengo muchos más modelos de cartera también. Estos ahorita también te doy la explicación. Aquí, por ejemplo, también manejamos lo que son este tipo de carteras. Que vienen con monedero en la parte de enfrente. Pero este está muy padre. Porque aparte de que trae su cadena para que te la puedas colgar. Y sea como tipo bolsita. Es un tarjetero. Y aquí nos caben todas las tarjetas que necesitamos. Y igual lo manejamos también en varios colores. O tenemos, por ejemplo, los más sencillitos. Porque manejamos para todo tipo de mercado. Todo tipo de precio. Este es un poco más sencillo. Únicamente es como un monedero. Pero trae su compartimento para tarjetas y todo. Y este lo manejamos únicamente en 40 pesos. También igual son económicos y bonitos. ¿Y este en qué precio quedó? Este en 95. 95. También manejamos lo que son los de lona. Que son más o menos parecidos al que les acabo de mostrar. Con su compartimento. Pero este es otro tipo de material. Este ya es material de lona. Y este lo manejamos en 65 pesos. Igual ya vienen los colores de temporada para la primavera. Para los colores fosfo que les llaman. El verde, el rey, bueno, el lila. Están preciosos. Y ya pues manejamos los que son de doble sierra. Así pequeños. Que traen su tarjetero para la credencial de lector. Para los billetes. Y dos monederos en la parte de enfrente. Este lo tenemos en 85 pesos al mayoreo. También manejamos así. Que son pequeños como los que les mostraba allá enfrente. Que son con los tres compartimentos. Pero este es más pequeño. Igual trae para billete. Y trae su monedero en la parte de atrás. Y este lo tenemos en un costo de 90 pesos al mayoreo. Diferentes colores todos. Sí, la verdad es que tratamos de que cada modelo venga como que en colores diferentes. Para que haya variedad para los clientes. Mira, por ejemplo, manejamos este tipo de material. Que es un material como brilloso. Que pareciera como un efecto foamy. Pero no. También es de tactopiel. Y igual viene con su compartimento. Para credenciales. Como con glitter se ve. Pero ya viene así el material. No se cae ni nada. Hizo un monedero en la parte de atrás. Y también todos los colores están muy padres. Y vienen con ese efecto como de tipo glitter. Y ya sí, pues, infinidad de modelos. Tenemos esos que son más sencillitos. Con un solo cierre nada más. Vienen con el compartimento para tarjetas. Y el monedero. Esos los tenemos en 75 pesos. Este se ve súper elegante. Este está muy padre. Todos están bonitos. La orilla lo hace como que verse un poco más elegante. Y igual viene con sus compartimentos para credenciales. Y su monedero. Y este lo tenemos en 80 pesos al mayorero. Este modelo también lo estamos vendiendo muy bien. Es como una tipo bolsita. Luego la ocupan hasta como para fiesta. Igual trae su monedero en la parte de enfrente. Y su cartera en la parte de atrás. Y si se dan cuenta. Todos nuestros modelos vienen totalmente forrados. Con el logotipo de la marca. Tampoco no es un material que se les vaya a rasgar. Porque muchos por dentro. A veces los forros se hacen feos o se rasgan. Nuestro material va totalmente garantizado. Todo viene remachado. Para evitar que las asas se salgan. Y igual esta parte de aquí de los broches. También vienen totalmente remachados. Para evitar que se desplenda. Y duen bastante. Exactamente. ¿Este qué precio quedó? Esa la tengo en 115 al mayorero. También diferentes colores. También diferentes colores. Y pues ya infinidad de modelos. Que no alcanzaríamos a mostrarlos todos en el video. Y ya si gustas podemos comenzar con este lado. Por ejemplo. Aquí ya empezamos con lo que es la bolsa. Para dama. Las bolsas pequeñas. Las mochilas. Y todo este estilo. Mira. Por ejemplo. Tenemos esta bolsita. La tengo en cuatro colores diferentes. Es pequeña. Práctica. Viene con compartimentos. También viene totalmente forrada por la parte de adentro. Mira. Viene con su correa. Para utilizarla de las dos formas. Ya sea con la laza corta o la laza larga. Y trae un pequeño pañoleta. Que ya es opcional. Si se la gustan poner o no. Y ya estaba en esta parte de aquí. Amarrada. Ya al gusto de cada persona. Esta la tenemos en un precio de 160 pesos. También está muy económica. Y la manejamos en cuatro colores diferentes. Como el rojo, azul, negro y la rosita. También manejamos de este mismo estilo. Estas de charol. Estas también están muy padres. Porque son dos en uno. Viene lo que es la bolsa grande. Que la puede utilizar por separado. Y trae esta. Que es como una tipo cosmetiquera. Que la puede utilizar dentro de la bolsa. Pero también la puede utilizar por separado. Porque trae su correa. Para que la pueda utilizar dos en uno. De esta también la manejo en varios colores. En vino, en naranja. En café, en negro. El charol siempre les gusta bastante. O nos gusta. Sí. Para la temporada. En cualquier temporada. Se vende la verdad. El charol sí se vende en cualquier temporada. Y esta la tenemos en un precio de 210 pesos al mayore. También manejamos todo lo que son este tipo de bolsas ya más grandes. Por ejemplo, esta la tenemos en un precio de 200 pesos al mayore. También igual la manejamos en varios colores. El rosa, café, negro. Estas son de las aguantadoras que les cabe de todo. ¡Poto! Aparte de que son muy flexibles. No pesa nada la bolsa. Está muy... Ay, para el tamaño de verdad no pesa nada. Y trae sus compartimentos. Mira, por ejemplo, trae este. Trae aquí unas bolsitas extras. ¿Qué precio tiene esta bolsa? Trae esta de aquí de en medio. Y aparte trae en la parte de atrás. ¿Qué precio tiene esta bolsa? La bolsita con cierre. Trae su baza larga. Y en la parte de atrás otra bolsita para que puedan echar lo que necesiten más a la mano. Muy completa. Y también la tenemos en varios colores en 200 pesos. Esta es un poco más clásica. Viene con el craquelado. Igual también. Viene con compartimentos en la parte de adentro. Viene demasiado amplia. Igual la mayoría de nuestras bolsas traen su correa larga para que las puedan utilizar de dos formas. Ya sea así o cruzadas. Y todas vienen con compartimentos bastante amplios. También manejamos las que son las mochilitas deportivas. También tenemos varios estilos. También estas vienen muy, muy amplias. Como para el gym. Y también con varios compartimentos. Y también con varios compartimentos. Viene demasiado amplia por la parte de enfrente. Y trae varios cierres en la parte de acá. Trae uno, la bolsita. Y hasta en los lados también viene con compartimentos. Esta la tenemos en un precio de 230 pesos. Y la manejamos en dos tipos de color. Que sería esta como de manzanitas. Y esta como de florecitas. Y ya de aquí empezamos a ver lo que es la mochila. Esta es mochila pero no es escolar. Esta es la que manejamos para la oficina. O para la escuela, la universidad o cosas así. Por ejemplo, este estilo. Viene muy amplio por la parte de enfrente. Y si pueden checar. Trae una asa. Que la podemos utilizar como una bolsita. Para utilizarla de lado. O puede ser mochila. Ya es el uso que a nosotros le gustemos dar. Y también es muy, muy amplia. Y perfectamente cabe un cuaderno profesional. Para que se la puedan llevar a la universidad o a la preparatoria. Está preciosa en diferentes colores. Esta la tengo en diferentes colores. Y tenemos varios estilos. Y la mayoría de nuestras mochilas son del estilo que te comento. Traen sus argollas en los lados. Para que las puedan utilizar también como bolsas. Que no sea nada más como mochila. Por ejemplo, esta está muy padre. Mira. Esta trae. Lo de la mochila. Y para poderla utilizar como bolsa. Y se ve muy, muy elegante. Y sus compartimentos también están muy, muy amplios. ¿Qué precio? Esta la tengo en un precio de $250 pesos. Ahorita tenemos de oferta toda la mochila. No está nada caro. Cualquier modelo la tenemos en oferta en $250 pesos. Para la calidad que tiene y todo. De verdad está súper económica. Además de que no tienen que llevarse tres de un solo modelo. Pueden llevarse tres piezas de toda la tienda. Un monederito, su mochila, una bolsita. Lo que ustedes quieran. Y se les respeta precio de mayoreo. Es lo que te comentaba. Cualquier modelo de mochila. Lo tenemos en $250 pesos. Y pueden llevarla surtida. Pueden combinar con carteras, monederos. Y lo que ustedes gusten. Aprovechen por favor. También manejamos lo que es la mochila escolar. Deja tenemos desde la económica. Que son como estas chiquitas en $100 pesos. Que vienen ya sea con un pomponcito. O con una como lapicerita. Esta es económica. El material es de lona. Pero es lona delgada. Y esta la tenemos en un precio de $100 pesos al mayoreo. Porque tenemos esta. Que esta si es lona más gruesa. Y más grande la mochila. Esta si ya es de batalla. Esta la tenemos en $230 pesos. Pero pues es que esta si ya viene demasiado amplia. Trae hasta su compartimento para la computadora. El compartimento de acá. Trae uno extra grande en la parte de aquí al lado. Y trae todos los compartimentos pequeños en la parte de enfrente. Y también igual la manejamos en varios estilos. Vienen así. Vienen en rayitas. Y así. Varios modelitos. Para que aprovechen. Y estas son las. Esta la tengo en un precio de $230 pesos. Y tenemos esta. Este estilo de mochila lo vendemos muy bien. Porque lo manejamos como en 20 modelos diferentes. Y lo práctico de esta mochila. Es que viene con varias piezas en la parte de adentro. Viene lo que es la mochila. La lonchera. Y la lapicera. Son tres piezas en una sola. Y la manejamos ya también así como que en diferentes estilos. Y este estilo lo tengo en $125 pesos al mayoreo. Nada más. Y manejamos también la que es para los niños de primaria. Esta también igual. Viene lo que es la mochila. La lonchera. Y la lapicera. La lonchera por la parte de adentro viene térmica. Para mantener el frío y el calor. Viene totalmente térmica. Son las tres piezas. Y aparte vienen con luz. Todas vienen con luz. Y estas las manejamos en un precio de $240 pesos. Y tenemos igual varios personajes, estilos y modelos. Manejamos también esta bolsita. Que es muy práctica. Porque es la que podemos ocupar como para ir para los papeles. Para guardar únicamente así los papeles. O para salir a algún lado. Así como que. Es rígida. Exacto. Es súper bonita. Planita, planita. Planita. Nada más como para guardar documentos. Cuando va uno a citas médicas o cosas así. Diferentes colores. Vienen diferentes colores. Diferentes grabados. Y esta la tenemos únicamente en $50 pesos al mayoreo. Ok. Está súper padre. También manejamos todo lo que son las bolsitas pequeñas. Que son. Las conocemos como mariconeras o bandoleras. Aquí manejamos igual también varios estilos. Y varios precios. Por ejemplo esta está súper bonita. Es un modelo nuevo. Viene igual bastante amplia por dentro. Y traen sus correas. Todas. Vienen la mayoría a dos asas. Vienen súper súper amplias por dentro. Y también traen varios compartimentos. Dos asas para llevar la coquetona en la parte de enfrente. Y el asa larga para cruzarlas. Igual las maneras. Por ejemplo este modelo lo tenemos en un precio de $300 pesos. Pero tenemos por ejemplo esta de cajita. Que también está muy padre. Y ya hablé como diferente. Mira. Y les cabe lo esencial. El monedero. El celular. Esta por ejemplo la tenemos en $315 pesos. Y también las manejamos en varios colores. Cinco colores diferentes. O tenemos esta que está muy coqueta. Con la cadenita. También igual. Trae su asa larga. También tiene bastante espacio en la parte de adentro. Y esta la tenemos únicamente en un precio de $90 pesos al mayoría. Esta es un poquito más económica. También está muy bonita. Y también viene en varios colores. Gris, rojo, negro. Esta de cadenita. También está muy muy bonita. Trae como que el espejito en la parte de un lado. Aprovechando. Por el retoque. También trae su asa larga. Y también está muy amplia por la parte de enfrente. Y esta igual la manejamos también en color. En más como colores tornasolados. Que es el blanco, el amarillo, el verde y el rosa. ¿Qué precio me dices esta? Esta la tengo en $315 pesos. Están fenomenales. Muchos, muchos modelitos. Muy padres. De este lado tenemos también igual más estilos. Hay algunas que se hacen. Por ejemplo, esta está muy práctica. Porque la podemos ocupar como mariconerita. Pero trae dos asitas. Para que la podamos utilizar como mochilita. Y también igual. Viene bastante amplia. Perfectamente forrada. Los terminados también vienen bien cocidos. Y la podemos poner en la parte de atrás. Las dos asas para hacer la mochilita. ¿Qué precio? Esta la tengo en $190 pesos al mayoreo. Diferentes colores también. Y pues así tenemos varios estilos. Tenemos bolsitas más así como más pequeñitas. Ya como un poquito más formales también. Esta también está muy padre. También trae su asa corta y su asa larga. Y también vienen forradas y amplas por la parte de adentro. Y esta la tenemos en un precio de $280 pesos al mayoreo. Y también la manejamos en varios colores. Y varios tamaños. Mira también está esta. Esta la tengo en un precio de $290. O esta en $235. Es un poco más pequeñita. Y también vienen varios colores. Esta está muy padre. Porque no trae como que cierre ni broche. Pero se abre de esta manera. Ok. Y con un estilo monedero. Con un estilo monedero. Un mega monedero. Trae el asa larga. Y trae varios compartimentos. También en la parte de enfrente. Viene bastante amplia. Ay, está padre. Me gusta. Y trae su asa. Para que no la podamos cruzar. También está muy bonita. Y igual viene también en bastantes colores. ¿Qué precio? Esta la tengo en un precio de $290 pesos. También manejo lo que son las tipo pecheras. Que ahorita están mucho de moda. Esta, por ejemplo, viene a tres compartimentos. También viene bastante amplia por la parte de adentro. Trae tres compartimentos diferentes. Este es otro. Y este es otro. Y esta va como cruzadita. Así únicamente. Este como de lado en la parte de enfrente. Y esta la tenemos en un precio de $280 pesos. Igual también manejamos varios estilos. Y varios colores. ¿Todas también al precio? Sí. La mayoría está, por ejemplo, esta está en $250, $270, $280. La mayoría está como que en el rango de ese precio. Y también manejamos lo que son los portafolios para las computadoras. Estos son unisex, hombre-mujer. Estos son de la marca Polo Oxford. Igual, también vienen bastante amplios por la parte de enfrente. Totalmente forrados y vienen acolchonados. ¿Por qué vienen acolchonados? Porque regularmente aquí metemos la computadora. Entonces, toda esta parte de aquí viene acolchonada para proteger perfectamente el aparato de cómputo que nosotros queramos utilizar. Y también viene con varios compartimentos en la parte de enfrente. Y lo manejamos en dos tonos. En café y en net. Este lo tengo en un precio de $315 pesos. Y la que es parada, pero un poco más chiquita, esta la manejamos en un precio de $290 pesos. Están súper bonitas. Y pues aquí tenemos más estilos de modelos de bolsa, que son los que les estábamos mostrando en la parte de allá. Y por ejemplo, esta es un poco más rígida. Pero también está muy, muy padre. Lo que me gustan son los tamaños. Vienen bastante grandes. Bastante amplias. Esta viene con dos piezas. Igual traes lo que es la bolsa y trae lo que es su organizador. Y también viene bastante, bastante amplia. Y esta, por ejemplo, es tan padre porque trae la sala lo suficientemente larga para poderla colgar de lado. Sin ningún problema. Esta la tengo en un precio de $465 pesos. Ahí está. Igual también de este estilo tenemos varios modelos. Y todas, la mayoría, son súper, súper, súper amplias. O tenemos las mochilas como de tipo lona. Esta la tengo en $405 pesos al mayoreo. Tengo esta que es como, está mucho de moda porque sacaron también muchas chamarras de este tipo de material. Y ahora ya nos trajeron las mochilas. Y también está bien, bien espaciosa. Está súper amplia. Igual es mochila. Y lo mismo que las que le mostraba anteriormente. Trae su asa para que la podamos hacer también como tipo bolsita. Y esta la tengo en un precio de $380 pesos. En diferentes colores. En diferentes colores. Azul, negro, gris. Y ya sí tenemos varios, varios modelos. Infinidad. Por ejemplo, me puedes mostrar esa cafezada. Está súper bonita. Me encanta el tamaño. Y el color, ¿no? También se ve como muy llamativa. También igual este modelo. Esta es un poco más sencilla, pero viene con tres piezas. Tres piezas. Viene amplia por la parte de enfrente. Trae lo que es el monedero. Y lo que es la cosmetiquera. También la cosmetiquera viene muy, muy amplia. ¿Esta en qué precio? Esta la tengo en un precio de $350 pesos al mayor. Está preciosa. Manejamos varios tipos de cosmetiqueras. Manejamos, por ejemplo, este estilo. Que es el que nosotros ahorita más estamos vendiendo. Porque son como cajitas organizadoras. Viene el set así de tres piezas. Y lo tenemos en un precio de $170 pesos. Los tres. Vienen bastante amplias. Por ejemplo, aquí trae el compartimento para las brochitas. Aquí trae otro compartimento para más brochitas. Y son muy, muy prácticas para organizar el maquillaje. Porque todas tenemos muchísimas. Y así viene el jueguito de las tres piezas. Y lo tenemos en $170 pesos. Y ya luego lo pueden apilar también. Ajá. Se pueden apilar. O si no les gusta, las pueden guardar dentro. Y nada más pueden ir ocupando de una en una. La tenemos enrayada. Y la tenemos en bolsita como de puntos. Y también manejamos estas. Son de este estilo. Que también son de tres piezas. Que también vienen bastante amplias. Que viene con la transparente. La que es un poquito más grande. Y la pequeñita. Este set igual de tres piezas. Lo tenemos en $90 pesos al mayoreo. Y lo tenemos así. O lo tenemos de este estilo. Que es como un poquito más liso el material. A diferencia de este. Igual también. Tres piezas. Y manejamos las que son sencillitas. Como estas. Que son un poquito más pequeñas. Pero también vienen amplias. Como nada más para la bolsa. Se podría decir. Y estas las tengo en un precio. De $30 pesos al mayoreo. Igual las manejo en infinidad de colores. Y de modelos. También tenemos esta chiquitita en $30 pesos. Y también viene forrada por la parte de adentro. Igual la manejamos en $30 pesos al mayoreo. Muy sencillas. Pero muy bonitas. Pero muy bonitas. Exacto. Y también manejamos todo lo que es bolsa de fiesta. En bolsa de fiesta. También tenemos infinidad de modelos. Y por ejemplo. Lo que es de aquí a aquí. La tenemos en $130 pesos al mayoreo. Es una bolsa muy bonita. Se ve como si trajera diamantitos. Y viene muy amplia por la parte de adentro. Para guardar el celular, el labial y las llaves. Y viene con cadenita. Para que la podamos utilizar. Ya sea colgada. O nada más de mano. Como regularmente muchos las llevamos. Que solamente las manejamos así. Esta la tenemos en $130 pesos al mayoreo. Las manejamos en cuatro colores. Y tengo infinidad de modelos. O tengo estas. Que ya vienen con un poco de incrustación de piedra. Estas ya vienen un poco más cuadraditas. Y esta la tengo en $250 pesos al mayoreo. Pero también igual. Vienen con su cadena para colgarla. Y viene bastante amplia por la parte de adentro. Esta también está muy muy bonita. Satinada en la parte de atrás. Y la aplicación de pedrería por la parte de enfrente. Diferentes colores también. Y es bolsa que se maneja aquí todo el año. Todo el año la manejamos. Y también tenemos infinidad de monederos. De tamaños y de modelos. Para los que les gustan grandes como este. Con tres compartimentos. Como de este de telita, ¿no? Esta es como repelente. Nosotros le decimos que es de lona. Igual trae su pasita. Y viene con tres compartimentos. Esta la tenemos en un precio de $60 pesos al mayoreo. Y la manejamos en siete colores diferentes. De este estilo manejamos tres tamaños. Que sería este que es el grande. Este que viene únicamente a dos compartimentos. Es un poco más pequeña. Esta la tengo en $45 pesos al mayoreo. Y tengo la que es de tres cierres en pequeña. Que sería como este. También vienen muy, muy amplias. Y esta la tengo en $50 pesos al mayoreo. También la manejo en muchos colores. Y también manejamos este pequeñito. Que hay mucha gente que les gusta lo chiquitito. Nada más para echarlo en el pantalón. A mí me encanta lo aplastar. Y también viene igual perfectamente forrado. Y esto lo tenemos solamente en $35 pesos al mayoreo. Está súper, súper barato. Y también lo manejo en un montón de colores. Mira, rojo, lila, azul marino, café, beige. Estos son del mismo estilo. Pero son un poquito más grandes. Pero igual también vienen muy bien por dentro. Y estos ya vienen en colores como que más para jovencitas. El verde, el fuchsia, el beige, naranja, lila, azul, negro. Esos los tenemos en $50 pesos al mayoreo. Y ya ahorita nos llegaron estos. Que están muy bonitos. Se abren de esta forma. Ok. Únicamente como para el cambio. Y los tenemos bien baratos. En $25 pesos al mayoreo. Y también manejamos como 10 colores diferentes. Mostaza, el lilita. Ese también está muy padre para traerlo en la bolsa. Igual súper amplio. Y también lo tenemos en $25 pesos al mayoreo. También está fenomenal. Muy, muy padre. Y tenemos estos que son nuestras novedades. Por ejemplo, este. Que parece una bolsita, pero está muy coquetito. Aquí para colgar las llaves. ¡Quiero mochila! Viene amplio. Le metemos muchas cosas para aquí. Vean que sí le cabe. Mira. Y este lo tenemos en $65 pesos al mayoreo. Ya sea así de este estilo. O de este estilo de charro. También está muy, muy bonito. Súper, súper bonito. Sin novedoso. Y los botecitos. Como para traer el labial. O como cigarrera. Muchos clientes nos han dicho que la ocupan como cigarrera. También viene amplio. Y este lo tenemos en tan solo $40 pesos al mayoreo. También está muy, muy bonito. Mira, tengo todas estas de lona. Nosotros aquí las vendemos muy bien. Primero por el material. Está muy bonito. Y después por los tamaños. El material es lona repelente. Viene bastante amplia. Y trae bastantes compartimentos. Como puedes notar. Como muy espor. Como muy espor. Exacto. No pesa nada la bolsa. Y está muy, muy práctica. Mira, viene totalmente forrada por dentro. Amplia. Y trae muchísimos compartimentos. Y la tenemos igual en varios estilos y colores. La manejamos en seis colores diferentes. Rojo, beige, azul. Esta, por ejemplo, que trae dos bolsitas en frente. También se ve muy padre. Y la manejo en este estilo. Y la manejo así que es un poco más pequeña. Es el mismo estilo. La manejamos acostada. Y la manejamos paradita. Esta la tenemos en un precio de 220 pesos la grande. Y la mediana la tenemos en 190 pesos al mayor. Ahí están muchos colores para que ustedes puedan venir y elegir la que más les guste. Así es. También manejamos lo que es la lonchera. Mira, esas están muy, muy bonitas. Manejamos diferentes estilos y modelos para niña, para niño, para adultas. Mira, están muy, muy bonitas. Las tenemos en varios colores. Y lo padre es que ya vienen con su asa. Anteriormente las manejábamos sin asa. Y ahora ya las tenemos con el asa. Porque muchos clientes nos las pidieron con asa para que se pueda colgar. Y está totalmente térmica por la parte de adentro para que conserve el calor o lo frío de sus alimentos. Y no se les echen a perder. Y cada modelo lo manejamos en cuatro o cinco colores. Y son así todos los modelos que manejamos. Me gusta la idea. Y ahora sí, ya les voy a mostrar lo de caballero. Para caballero también manejamos varias cosas. Manejamos, por ejemplo, lo que es la mariconera. Igual, todo lo que nosotros manejamos en caballero es de la marca Polo Oxford. Igual viene totalmente forrada por dentro. Totalmente, muy bien sus acabados. No vienen deshilachadas ni nada. Todo viene totalmente con... ¿Para qué sí? Los compartimentos en la parte de enfrente. También son bastante compartimentos. Y este material igual es lona repelente. También es un material muy grueso y duradero. Y esta la tenemos únicamente en un precio de $195 pesos al mayoreo. Y la manejamos en azul, en verde, en gris y en negro. Cuatro colores diferentes. También manejamos lo que son las estucheras de viaje. También manejamos dos modelos en este estilo. La que es de tactopiel. Que viene siendo como esta. También igual viene bastante amplia por dentro. Trae un compartimento en la parte de afuera. Y viene muy, muy amplia. Y la tenemos también en varios colores. Y esta la tenemos en un precio de $80 pesos al mayoreo. La tenemos en este material. Y la tenemos en este material que es un poco más cuadrada de lona. Igual también viene bastante amplia. También manejamos lo que son las pecheras. Estas igual son las que van aquí enfrente. También las manejamos en varios colores. Y las tenemos en $50 pesos al mayoreo. También manejamos este tipo de bolsitas que también son para caballero. Que ahorita ya las están usando también de este estilo. También viene bastante amplia por la parte de adentro. También igual trae varios compartimentos en frente. Compartimento en la parte de atrás. Y la manejamos en tres estilos diferentes. Y esta la tenemos en $110 pesos al mayoreo. También manejamos lo que es la piernera tipo militar. Esta va en la parte de la cintura y se atura en la pierna. Y la tenemos así o la tenemos lisa. Esta la tenemos en $75 pesos al mayoreo. Y les voy a mostrar las carteras que manejamos también de caballero. Que son todos estos modelos. Esta es una parte de los modelos que trabajamos. Porque trabajamos bastantes modelos. Todos igual de la marca Polo Oxford. Todos vienen en cajita. Estos vienen con el cierre en la parte de adentro para las monedas. Lo que es para los billetes y los tarjeteros. Aquí en frente. Para caballero manejamos dos estilos. Que sería este modelo que tenemos aquí. Y estos modelos que tenemos en la parte de aquí adentro. Pero estos ya son como tipo chequera. Viene con un tarjetero extra. Por ejemplo así. Para que lo podamos sacar. Y el tarjetero. El monedero. Tarjetero. Y para meter la chequera en la parte de arriba. Aquí enfrente. Y de esta igual manejamos infinidad de colores y modelos. Estas por ejemplo. ¿En qué precio? Estas las tengo. La pequeña que es la normal. Está en $65 pesos. Y la que es de chequera. La tenemos en $75 pesos. Igual también. Todas vienen con cajita de la marca Polo Oxford. Y van a encontrar muchísimo surtido. Nosotros solamente les mostramos algunas. Pero cuando ustedes vienen. Pues pueden estar escogiendo. Entre toda la gran variedad. Que ellos les pueden ofrecer. Y bueno chicas. Es mucho de lo que les vamos a presentar. Recuerden que la tienda tiene muchísima más mercancía. La idea es invitarlas a venir. Invitarlos a venir. A que vengan a visitarlos. Recuerden que se encuentran ubicados. En la calle de República de Colombia. Número 60. ¿La tienda se llama? Grace Momos. ¿Hacen envíos? Así. Hacemos envíos a toda la República. Solamente que los envíos corren por su cuenta. No tenemos un límite para poderles enviarles. Podemos enviarles de una pieza si gustan. Y por ejemplo. ¿Cuáles son sus horarios de atención? Trabajamos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. De lunes a sábado. Los domingos descansan. Los domingos descansamos. ¿Sus formas de pago? Tenemos con tarjeta, transferencia y efectivo. ¿Tienen catálogo? ¿Manejan páginas de redes sociales? Sí. Manejamos la página de Facebook. Tenemos una tienda en línea. Y pues las tiendas físicas que son una de esas. Es la que estás visitando. ¿Todas con el mismo nombre? Por ejemplo. ¿Su página de Facebook? Sí. Todas son con el mismo nombre. Es Grace Momos. Así nos encuentran como arroba Grace Momos. También en TikTok, en Instagram y todo. Para que los chequen por allá. ¿Y nos atendió la señorita? Lulu. A quien le agradecemos por el apoyo. Para presentarles mucho de lo que tienen en existencia. Muchísimas gracias por su visita. Que los visiten chicas. Aquí los van a estar esperando con mucho producto. Que también está por llegar. Y yo me despido. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Recuerden regalarnos un like en el videíto. Para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá. Por favor. Recomiéndenos. Las quiero mucho. Hasta luego.